Muy buenas a todos, queridos amigos del canal. Hoy voy a hablar de Kirchner, uno de los grandes del siglo XX, fundador del presionismo. Nace en 1880 y muere en 1938. Desde muy pequeñito estuvo viajando de ciudad en ciudad. Se ubicó en Dresde, donde va a estudiar arquitectura, una disciplina que va a tener mucha importancia en su obra. En 1911 va a viajar a Berlín, donde va a realizar sus magníficas obras, que después veremos. Y va a estudiar en muchas escuelas de arte. Fue un artista autodidacta. Fue un autor que estudió arquitectura, pero no ejerció. Y se dedicó al mundo del arte, estudiando técnicas por su cuenta y estudiando en algunas escuelas de arte. Berlín va a ser un centro muy importante para él, un foco de inspiración para poder crear esas obras que después veremos. Se va a listar al ejército y va a participar en la Primera Guerra Mundial. Va a sufrir las consecuencias negativas de una situación bélica. Va a sufrir una depresión severa, una ansiedad considerable. Va a ingresar en un centro psiquiátrico y en 1933 el Tercer Raylo va a considerar un artista degenerado. Toda esa expresión el pobre de Kirchner no lo va a poder soportar y se va a quitar la vida en 1938. Estamos a principios del siglo XX. Existe una tendencia subjetiva en la pintura y en el dibujo, nada realista, apasionada, con un gran componente crítico social. El expresionismo nace en Alemania, aunque surge en otros países. No solamente va a afectar a la pintura y al dibujo, sino también a la música, al cine, a la literatura, al grabado. Existe, podemos decir, que hay dos generaciones de artistas. Hay tres, pero vamos a centrarnos en dos. La primera generación, podemos decir, citar como dos ejemplos de esta primera generación de artistas, a Munch y a Enzo. Munch, con la danza de la muerte y el grito, y Enzo, con la entrada del Cristo en Bruselas. Bueno, pues son dos autores que van a aplamar los feos. Sus obras son poco convencionales y agresivas y podemos decir que son artistas pre-expresionistas. La segunda generación es el grupo El Puente. Kirchner y Ekel, dos grandes autores entre otros, van a configurar este grupo radical. Van a admirar tendencias históricas que en ese momento no eran importantes, como el arte bizantino, el arte medieval. Y otras culturas muy relevantes en el siglo XX, sobre todo por los grandes artistas vanguardistas, como el arte africano, el arte japonés. Pues bien, todas esas tendencias artísticas, estos autores van a realizar postulados, gracias a estas tendencias artísticas, para crear obras maravillosas. Van a unar el futuro con el pasado y van a crear un movimiento que va a cambiar la historia de arte para siempre, que es el movimiento expresionista. Muy unido también en el tiempo a otros movimientos como el cubismo, un movimiento radical fundamental, el faubismo y sobre todo el surrealismo. Son tendencias artísticas, perdón, tendencias artísticas bastante unidas en el tiempo, pero el movimiento expresionista fue, sin lugar a dudas, un movimiento que afectó, fue el primero que afectó a muchas disciplinas artísticas. Y era una manera de ver la vida diferente, ir en contra de ese sistema establecido burgués que imperaba en la Europa del siglo pasado. En la obra del autor podemos apreciar la fragilidad mental del individuo ante la miseria y la maldad. El color rodea a la melancolía en la morada de Fausto, susurrándole líneas centelleantes hacia el infinito mal. Agobiantes interiores y calles angostas que deslumbran a una alienante masa con ropa de noche y a sabaches galones. Desnudos de otra dimensión, donde el poder instintivo del artista prevalece. Musas en posiciones imposibles, desnudas en presencia de un frenético dramatismo. Figuras estáticas, decadentes y calculadoras que están previendo nada más y nada menos que la abominable guerra y el exterminio del sentido afable del ser humano. Fue un maestro en simplificar las formas y, bueno, igualmente en usar el color de manera arbitraria. Plasmó lo feo de una manera magistral. Fue un artista autodidacta y grabador y, bueno, se basó mucho en el arte africano, en los grabados de Paul Gauguin, del pintor expresionista Paul Gauguin y de Edward Munch. Se han hecho muchas exposiciones. El museo Thyssen tiene obra de este grandísimo artista y ha realizado exposiciones bastante interesantes. Un artista alemán, el artista alemán, es muy relevante y hay que hablar de él cuando hablamos del movimiento expresionista. Y, por lo tanto, está en mi lista, sin lugar a dudas. Si os ha gustado el vídeo, suscribí a mi canal, dadle a like, podéis encontrarme en Instagram y en Facebook Alejandro Ardehuela y también en Patreon, donde podéis ver obras inéditas, materiales exclusivos, que solamente lo vais a poder ver en esta plataforma por tan solo 3 euros al mes y así podéis apoyarme en mi carrera artística. Hasta el próximo vídeo. Un saludo.